Y vengamos con algunas noticias que se refieren a Colombia, cuidado con San Andrés, San Andrés tiene muy escasa comunicación por mar con el continente, muy escasa, la comunicación se hace por vía aérea y hay muy pocos vuelos a San Andrés, eso significa pocas ventas, poco movimiento turístico, poco dinero, crisis económica en San Andrés y Providencia, tal vez no lo sabían, sépanlo, sépanlo todos, hay impuestos adicionales a propietarios de vivienda en el impuesto predial que se está imponiendo el nuevo. Petro lo dijo, yo no voy a expropiar a nadie, pero lo dio a entender, voy a poner los impuestos en tales niveles que la gente va a venir a entregar sus propiedades, a venir a la presidencia, ¿no? Cuidado, cuidado, esta es la forma más grave de coacción sobre las personas y sobre las familias. En Bogotá hay mucha preocupación sobre la avenida Circunvalar, una ciudad que no tiene vías y entonces de sur a norte puede ser la carrera séptima, es la avenida Caracas y es la avenida Circunvalar. Y parece que la avenida Circunvalar tiene una falla, una falla supremamente grave que pudiera multiplicarse y que pudiera crear una situación insostenible en Bogotá. Pregunta que nos hacemos a estas horas del viernes, ¿subirá el precio del dólar? Mejor, ¿seguirá subiendo? Ya llegamos a tocar en algún momento de las negociaciones que se hicieron esta semana con la divisa, el techo de los 5 mil pesos otra vez. ¿Seguirá subiendo el precio del dólar? Eso tiene connotaciones económicas y de todo orden de la mayor importancia. La presidenta de Acemi dice que la reforma sí acaba con las EPS. Primero se dijo que las iban a acabar de plano. Vino la reacción de los impuestos, no iba a representar una nueva circunstancia alcista. La presidenta de Acemi dice, no es verdad, no es verdad. Las cosas están en muy mala condición y se pueden poner mucho peores. Y, queridos amigos, una noticia buena, desde luego buena, si no estuviera rodeada de tantas interrogantes. El precio, perdón, el valor de la economía en su conjunto, que lo determina el Producto Interno Bruto, lo que se llama el PIB, creció 7.5% el año pasado. Un crecimiento enorme. Que claro, que claro, tiene que ver con los años anteriores que fueron los años de la pandemia. Luego, por eso les digo que es una noticia relativamente buena. 7.5% es una gran cifra, pero comparada con qué? Con el ejercicio anterior, que fue ejercicio en la época de la pandemia, donde la gente no podía salir a trabajar. La inseguridad en Bogotá está terrible. No solo hablan las estadísticas, no solo hablan los ciudadanos que han sido robados y que han sido heridos por el terror y dominación que ejercen las bandas criminales sobre la ciudad. No solo es la negligencia de esta alcaldesa y de la falta de empatía que tiene con los ciudadanos. Mis amigos más cercanos han sufrido de ser robados en Transmilenio o en las mismas instituciones educativas. Estamos hablando de las universidades. Están robando gente en las universidades. Ayer, lamentablemente, yo fui víctima de uno de estos hechos. Fui robado. Y bueno, también les hago una invitación a las personas que hayan sido robadas a que por favor denuncien. Muchos creen que el denunciar no sirve para nada porque ven que a los gobernantes como Claudia López les importa a cinco la población. Pero les aseguro que este ejercicio es muy importante para brindarle información a la Policía Nacional sobre los hechos ocurridos. Yo ya hice el mío y los invito a todos a hacerle el suyo. Realmente es algo bastante fácil y algo que todo ciudadano debería hacer. Es un deber ciudadano y también, pues, en caso de que el ladrón haya tomado documentos importantes, como lo hizo en mi caso, que perdí mi licencia de conducción y mi tarjeta de la universidad, es importante también informarle a las autoridades competentes estos hechos. Muchas gracias por ver este video y los invito a denunciar todo crimen que pase. Porque aquí cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para ver si un día Bogotá puede estar en paz y puede estar seguro. Doctor Fernando, y permítame, le propongo algo. En Colombia, desde que llegó Gustavo Petro, el petrismo ha estado intentando llevar al convencimiento de que la tasa representativa debe ser esa que nos ronda entre los 4.500 y los 4.900 pesos. Esta semana el dólar se ha comportado de una manera muy agresiva, ha llegado el miércoles a tocar prácticamente la barrera de los 5.000 pesos y la gente aún no entiende la implicación que eso tiene para el bolsillo del ciudadano del común. Creen que eso solamente es asunto para los ricos, como dice Gustavo Petro. ¿Y que acaso un dólar caro no afecta a toda la economía? ¿Cómo le parece puede decirle? Entonces, los ricos son los cafeteros, que son centenares de miles de campesinos que a duras penas sobreviven con el precio del café. Y a propósito de Mar, cuénteme al oído, ¿qué hay del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros? Echaron al mejor gerente que ha tenido la federación en muchísimos años. ¿O sacaron por algún disgusto que no ha sido suficientemente revelado con el gobierno del presidente Petro? ¿Y qué pasó? Es que nos quedamos sin gerente de la federación. ¿Dónde está? Pues no hay presidente de la Federación de Cafeteros, doctor Fernando. Sigue disputándose la idea de quién va a ser por fin ese nuevo gerente. De hecho, se ha reunido el comité en varias ocasiones. Se reunió la última vez a principios del mes de febrero para definir el asunto. Se sabe que hay dos nombres sobre la mesa que pudieran llegar a ser los encargados ahora de la federación. Uno de esos nombres es el de Felipe Raboya y el otro es el de María Claudia Lacutir. Sonando mucho más el tema de María Claudia Lacutir como posible presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Lo que es inaudito es que uno de los cargos más decisivos en la vida del país no estén suficientemente provistos. Increíble, increíble. Debiera haber reuniones a mañana, tarde y noche de quienes elijan el gerente de la federación para que exista el gerente de la federación. Sobre todo después de semejante gestión como la que hizo el gerente anterior. Lo cierto es que la Federación Nacional de Cafeteros tiene abierta la convocatoria, doctor Fernando, en estos momentos y revisando su página para los que deseen presentarse y pretendan o quieran dirigir la entidad. De esos candidatos mencioné los dos porque son los que políticamente más suenan, que es Felipe Roballo, quien se desempeñó como gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros y cuenta con el apoyo de los cafeteros de los departamentos de Nariño y Cauca. Él tiene un buen apoyo. Por otra parte, suena a María Claudia Lacutir, que es la actual directora de la Cámara Colomboamericana, presidenta del gremio Aliadas y exministra de Comercio, Industria y Turismo. También suena con mucha fuerza, pero lo cierto es que está abierta la convocatoria y la federación aún no nos dice en qué momento se va a lograr tener el nombre, que reemplazaron el cargo al doctor Roberto Vélez Vallejo, quien estuvo al frente de la Federación Nacional hasta el año 2022, hasta diciembre del año 2022. Hasta el conflicto que tuvo con el gobierno, que no se sabe de qué tamaño fue, pero estuvo el suficiente para que prescindieran de semejante gerente de la federación. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?